Cuéntame, 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 cuéntame El que se cagó para adentro, si no es cierto El que se llevó el susto de su vida Fue Cristian Nodal, chicos Se le apareció el Chucky Ay, no, qué miedo Te me hubiera sacado un pedorro porque mire Nomás estaba el Cristian ahí Y que el Chucky se le aparece No, no me creen Y yo sí creo que haya sido verdad No creo que haya sido arreglado Porque la verdad es que el Cristian estaba haciendo Otras cosas y si no me creen Vean nomás cómo el Chucky Se le apareció al Nodal Ay, no, qué miedo, a ver, a ver, a ver ¿Estás streameando? Sí, güey, estoy streameando A ver A la mierda, güey No viste eso, bro Vai, no, qué miedo, a ver, a ver, a ver A la mierda, güey Ya, ven, ¿por qué anda el mamar? por favor dime por favor dime que esa madre tiene baterías o algo así por favor no buenos no es de los que se muevan qué tal lo quieren ver otra vez vamos a verlo para que vean que vean chequen si se le movió el chucky a ver vamos a verlo otra vez pero está pidiendo si we estoy estremeando a ver a la vera no viste eso, bro a la vera Allá ven, porque anda el mamá ahí Si lo vi Por favor dime, por favor dime que esa madre tiene baterías o algo así, por favor No, güey, no es de los que se... Nunca había escuchado tantas veces consecutivas la palabra ver Seguidas con el... Pues que yo creo que se llevo un susto, te imagínate que tú estás trabajando Estás haciendo tus cosas y de repente que se te mueve el chuki Ay no, que no se da el lupillo que a lo mejor le quiso dar un susto ¿Quién sabe? Pero la cosa es que sí estuvo tenebroso chicos Porque la verdad es que Cristian se ve como asustado Y aparte también todo, aparte güey, tiene un chorro de muñecos Ya vieron el speedy González que es su favorito ¿Pero qué onda? ¿Ustedes creen que haya sido verdad esto o no? Dice Lory Valencia No le creo nada, a él es muy papelero Mirándate y es... ¿Dónde? A ver, dice por acá Esta es la Rubalcaba, Mirándate y es muchísimas gracias, buenos días a todos Y muchísimas gracias por la... Estelita, besos madre, te quiero Que ayer se hacen unos molletes, Estelita No, que ya no andaba cenando, hija Que ayer le hizo al piqui del mami y papá sus molletes Ahí te aguanto, imagínate aguantar ahí el pedorro en la noche con tanto frijol del mollete Entre el ronquido y el pedorro estaba cañón Brenda Romero Cristian Odal ya no está tan guapito como antes La Belinda chupó toda la juventud y frescura Y otra cosa, no, no es cierto Dice Adrián Castillo Sí se le apareció Chucky porque es una señal para que ya deja a Belinda Ay, están diciendo por acá Mitch, está bien frío en Houston, Texas a menos 10 grados Ay, Leticia Rutledge Pues cuídate mucho, mana, cúbrete Ay, qué fuerte, a mí no me gusta tanto frío No te han movido el Chucky Mitch Dice por la lista Bustamante Allá en Puebla voy a mover mucho el Chucky Alejandro Magaña dice Eso ni es cierto, es puro teatro Uy Reina Dorantes Hola, buenos días, bendiciones, gracias Rosita dice que se te apareciera el Chucky Mitch Uy, no hombre No, 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 si de eso pido mi limosna, mana Dice Angie Igual Marcos Valdés ve fantasmas Es que yo creo que hay gente que sí lo ve Para andar con la novia de Chucky Por andar con la novia de Chucky Dice ya Ay, no, qué bárbaros chicos, cómo me alegran Dice Karina Eriksen Que se te mueva cualquier cosa en el cuarto de miedo Ahora el mismo Chucky sí da miedo Ay, no, pues sí está cañón, ¿no? No se enganchó, vamos a darle más likes a Mitch Gracias, Lorena Arevalo Sí, les encargo el like, chicos Ahí no se enganchó, les encargo el like Ay, ya me queda 20% de fila Ahorita, si se me va, ahorita le conecto Y ya no me gusta Y ya no me gusta